Obra, ese abordaje me dio la posibilidad de indagar más a fondo en la vida, más a fondo sobre todo de Don Francius y un poco más de Don Julián Carmiol. Voy a ir refiriéndome en detalle a cada uno de ellos. Aquí hay que hacer una digresión, o sea, para señalar que Hoffman y Don Francius tenían la afinidad de que eran médicos los dos y eran naturalistas aficionados. En cambio, Carmiol, cuyo apellido original era Carnigol, era maestro jardinero. Era un experto en jardinería, digamos, en floristería o en horticultura, pero no tenía formación, digamos, universitaria. Pero lo interesante, y en el contexto de esta charla es muy importante, es que no eran científicos asépticos, o sea, ajenos al mundo de los acontecimientos políticos, porque habían vivido las luchas que se habían dado en toda Europa, pero de manera muy particular en Alemania, contra las monarquías, procurando el desarrollo de regímenes liberales, democráticos, republicanos, y que alcanzó en 1848 el clímax en todos esos países. Aquí hay algo muy interesante, en eso fui muy afortunado. Esa es la maravilla de Internet. Logré localizar por Internet buscando otras cosas. Para los que somos biólogos, Birchow es una figura cimera en ciencia. Fue el proponente de la teoría celular, que decía que toda célula viene de otra célula. O sea, una cosa que hoy se ve como algo trivial, sencillo, pero en aquella época fue un planteamiento sumamente importante. Y llegué a enterarme de que Birchow había interactuado con Bonfrançois. Y eso me hizo llegar hasta un señor, un poco mayor, el doctor Cristian André, que publicó toda la correspondencia de Birchow, son como nueve tomos, con varios de sus colegas, y afortunadamente había ahí una cantidad importante de cartas de Birchow y Bonfrançois, desde muy jóvenes. Gracias a Silvia, querida amiga y excelente traductora, y erudita además, pudimos llegar a traducir esto y entonces a desentrañar mucho de lo que era el pasado de Bonfrançois, que realmente hasta hoy se ha ignorado en Costa Rica. Algo muy importante es que Birchow, Bonfrançois, lo visita a principios de 1848, ponen atención a la fecha, que es cuando viene la gran revolución, digamos, en Europa y en Alemania. Birchow estaba trabajando en la alta silencia por el problema de Tifus. De ahí se produjo, Birchow produjo un artículo que todavía hoy en todas las escuelas de medicina del mundo se estudia, porque él lo que planteaba era que el problema no era tanto el patógeno, el microorganismo, sino todo el contexto, un contexto de mucha pobreza, que favorecía la situación epidemiológica, etc. Entonces, Birchow realmente formó una escuela muy, muy importante en Berlín, en la Universidad de Berlín, pero además era un tipo que era líder político. De hecho, como lo anoto aquí, regresando de alta silencia, participa con la pistola en mano, una pistola que era de un amigo del papá, ayuda, Bonfrançois le ayuda a construir barricadas, como consecuencia de eso, Birchow lo despiden de la universidad, dentro de una situación realmente muy, muy difícil, y Bonfrançois quedó marcado prácticamente de por vida, y no le daban trabajo porque lo visualizaban como un constructor de barricadas, como un revoltoso, como un agitador, como un político, como se le quisiera decir. Incluso sucedió esto, vean, al año siguiente, se dijo que lo han visto a Bonfrançois disparando desde una ventana. A favor suyo intervino un profesor muy respetado, y dijo que no, que de ninguna manera, atestiguó a favor de él, y con eso se salvó de que lo metieran a la cárcel. Señalo estas cosas, que repito, en mi libro están desarrolladas con mucho detalle, más bien para señalar de nuevo que ellos venían de un contexto, de un hervidero político, para entender lo que pasó después aquí en Costa Rica, con la guerra del 56, con todo lo que pasó con el derrocamiento de Don Juanito Mora, etc. ¿Qué sabemos de Hoffman en ese sentido? Lo que sabemos es un testimonio del doctor Nazario Toledo, que fue el primer presidente del protomedicato, como quien dice, el primer colegio médico de Costa Rica. Muy coincidente, o sea, que realmente Hoffman también estuvo muy activo en las luchas antimonárquicas allá, y eso significó verse en problemas y buscar la manera de salir de Alemania. Pero ojo, dice que habrá recibido noticias de un corresponsal paisano suyo que estaba en Costa Rica. Todo apunta a que el paisano era Fernando Streber. Fernando Streber es un personaje, es el ancestro de Don Oscar Baradón Streber, que fue ministro de Trabajo, de Hacienda, muy importante en la reforma social del doctor Calderón Guardia, etc. Pero miren lo que dicen algunos, los viajeros Wagner y Scherzer, ¿verdad? Aquí lo califican papel de agitador en Berlín, conocida figura en la época del 48, etc. Y algunos testimonios. Ven qué interesante, eso lo encontré hasta hace poco, en una de las gacetas. Tenía dos años de vivir en Costa Rica Streber, y Don Juanito Mora decide nacionalizarlo. Lo naturaliza, lo hacen costarricense. Y dicen esto, por su buena conducta en el país, y porque el gobierno necesita esos servicios. Es un tipo de inteligencia extraordinaria, políglota, un tipo, un abogado muy hábil, pero también medio mañosillo, ¿verdad? Porque vean lo que dicen otros de él. Dicen, Virgen Mar, esto que no lo voy a leer porque ahí está, ¿verdad? Aquí algunas de las cosas, el inglés, francés, alemán, hablaba bien nada más el alemán, pero, ojo, hasta aquí archibutos, pero vean lo que dicen. Streber era de la madera, de que la naturaleza hace un ángel o un demonio, según las circunstancias. Y es coincidente con lo que dice Don Manuel Arguello, que era muy leal con sus amigos, sin límites, pero feroz, enemigo de sus enemigos. Hablando una vez con miña Indy de Streber, me dice, eso es de familia. Eso se quedó para el resto, porque así somos. Señalo estas cosas porque vamos a ver que Streber tiene un papel fundamental en la polarización que se da en la comunidad alemana cuando afloran los conflictos, a raíz de lo de toda la... Por eso llamo yo la época más convulsa de nuestra historia. ¿Qué podemos decir de Don Julián Carmiol? Prácticamente nada. Su nieto, en un artículo que escribió, nada más señala eso, que la situación económica y política estaba tan difícil que él buscó la manera de venirse para Costa Rica para buscar algo bueno para su familia. Lo interesante de todo esto es que una figura inevitable es Alexander von Humboldt. Humboldt, nada más para repasar brevemente, bueno, estuvo en América cinco años hace un periplo muy importante por América del Sur y por Cuba y México. Vivió en París 23 años, amigo de Simón Bolívar y retorna en 1827 a Alemania repatriado por el rey. O sea, como asesor suyo. O sea, es una figura tan importante. Lo que pasa es también haber quebrado. Humboldt financió sus viajes, Humboldt financió sus publicaciones y realmente eso a cualquiera le seca el capital, ¿verdad? Ahora sí, uno dice, bueno, ¿por qué Costa Rica? ¿Por qué se vienen estos alemanes para Costa Rica? Ahí hay que ver que ya en 1850 se había formado en Berlín esta sociedad que era una sociedad mixta de capital estatal y privado. Bueno, aquí están algunos de esas personas, de hecho, de estos cinco, hay Lipe, Jombilo, Ucursi, Esther vive en Costa Rica, Jese estuvo en Guatemala un tiempo, aquí no vivió. Primero se establecieron en Santo Tomás, en Guatemala, y luego fracasaron y se vinieron para Blufins, en Nicaragua. Pero aquí hay una figura importante, vamos a ver Jese, que tiene que ver con Bonfrancio. Nada más para dar un poquito del contexto, lamentablemente de Fonvilo, del varón Alexander Fonvilo, no hay ninguna fotografía, tan solo lo que tengo es la firma. Fonvilo era un tipo absolutamente terco, el ogro, le decían, era un animal, un tipo grandote, de carácter muy impulsivo, y él, como se debatía siempre la necesidad de tener un camino para las exportaciones por el Caribe, todo se hacía por Punta Arenas, y los barcos tenían que dar la vuelta por el cono sur, y era carísimo y lento. El proyecto de siempre de los gobiernos era hacer una ruta hacia el Caribe. Entonces, Bonfrancio, lo que percibió era que había que establecer el proyecto de la sociedad berlinesa de colonización en Turrialba, y buscaron el lugar donde se pudiera pasar el reventazón, porque era un río sumamente caudaloso. Y este es el punto más angosto del reventazón, angostura. Aquí está ese puente, todavía hoy, aquí estoy a la par de lo que queda del puente, ese puente no existía, y en la época en que estuvieron ahí los alemanes, lo que hacían era poner unos troncos, supongo que unos espabeles de esos que hay a la orilla del río, los volcaban, y sobre eso pasaba la gente a caballo, ¿verdad? es muy fácil de ver, de hecho, hace 15 días que andaba en Turrialba, cuando uno va del, ahorita está un poco despoblado el follaje, entonces uno va por el puente principal bajando del calle, y ahí al fondo se ve el puentecito este, es un paraje muy lindo, realmente, un poco bucólico incluso, pero el proyecto era este, ahí, yo les acabo de mencionar, cuando uno baja, uno baja aquí hacia el puente, aquí está la subida que lleva hacia la Suiza de Turrialba, y cuando uno llega a este punto va a haber algo como eso, que es el Valle del Tuiz, donde hoy está la represa del Ise, vean el proyecto lo ambicioso que era, era traer 7 mil alemanes, un lapso de 30 años, con 32 mil hectáreas para cultivarlas en medio siglo, para ir llegando hasta el Caribe, con esa gran colonia alemana, y poder hacer un puerto en el Caribe, y empezar las exportaciones por ahí, el proyecto fracasó por completo, por muchas razones, que no es del caso citar a caso, sobre todo por el clima, enfermedades endémicas muy serias, etcétera, y la tozudez de Von Willow fue lo que trató de, hizo que eso se mantuviera ahí como un proyecto, pero de manera insostenible, y realmente el proyecto fracasó. Ahora sí, volvamos al tipo del cual les hablé, Franz Hugo Gese, Gese conoce a Bonfrancius en Breslau, o Bratislavia, en 1851, y le ofrece un puesto de naturalista, eso sí, le dice, antes tiene que ir a Berlín a conversar con Humboldt, Humboldt, es el que dice sí o no, como consejero del rey, se reúne con Humboldt, aparentemente, Humboldt le da el visto bueno, pero por otras razones, más que todo económicas, la iniciativa fracasa, ojo, estamos hablando del 51, pero Bonfrancius se mantiene ya interesado en venirse para América Central, en esa época se hablaba de América Central como un solo país, ¿verdad? no de la República de Centroamérica se hablaba, así que él sigue madurando, Bonfrancius, la idea de venirse, hasta que en determinado momento, dos años después, efectivamente, con Hoffman se ponen de acuerdo y deciden venirse para Costa Rica, la Academia de Ciencias Alemanas, Academia Leopoldina, tenía este boletín, Bonplandia, es el nombre de Aimé Bonpland, fue el que acompañó a Humboldt, francés, en su periplo por América, y en esta gacetilla hacía el anuncio del viaje de ellos, esto era en septiembre de 1853, en octubre ellos toman el buque, ¿verdad? y además traen otra carta, traen una carta de la, perdón, es de la misma Academia, la otra era nada más el periódico, esta es una carta de la Academia, ¿verdad? firmada por Nes, von Essenbeck, hablando de Hoffman y de Bonfrancius, y habla de que ojalá que les de un puesto en la universidad, para que ellos puedan establecerse aquí, trabajar y comenzar a ejercer como naturalistas, y además de esas cartas, una carta que lamentablemente se extravió del Archivo Nacional hace muchos años, y que escribió nada, nada, más y nada menos que Humboldt para don Juanito Mora, en la cual, voy a resaltar los hechos más relevantes, porque está en la hecha muy pequeña, evidentemente, pero esto es muy importante, lo que dice la carta, en el estado de Costa Rica y en los volcanes de la cordillera, que Humboldt no conocía, nada más que por referencia, encontrarán los señores, Francis y Hoffman, ancho y provechoso campo para sus investigaciones, y me atrevo a esperar que por la actividad que vuestra excelencia despliega en la sabia administración del estado, y su amor al progreso de toda ciencia útil, se dignará favorecer la empresa de mis compatriotas. Como una pequeña acotación, pero muy importante, que no voy a aludir a eso más acá, pero en el libro lo desarrollo, realmente don Juanito, uno de sus proyectos era hacer el primer jardín morsánico y el primer museo en Costa Rica, y hasta pidió la asesoría de un francés, Cherón, yo tengo esa documentación y en el libro la relato, o sea, don Juanito tenía un interés genuino, no solamente en los aspectos culturales como fue el teatro Mora, todo el desarrollo de infraestructura, etcétera, sino que tuvo un interés explícito en tener un primer museo en Costa Rica. Ahora bien, se vienen en este barquito, en el Bergantín Antoinette, en un barquito de 27 metros por 4 de ancho, pequeñísimo, 51 días de travesía, 101 pasajeros y la tripulación, hay una cosa que no quiero quemarla, es muy linda, Silvia encontró recientemente un documento de don Carlos de Johanin, que era uno de los que venía acá, esperamos que lo publique el próximo año y lo simpático de todo esto es que en ese barco de 101 pasajeros nació un niño de apellido Golcher, familia de Alberto que está aquí, o sea, la tripulación aumentó a 102, en la travesía, un viaje muy, muy, muy extenuante, muy difícil que esperamos que Silvia nos deleite el próximo año publicándolo, ¿verdad? es un texto muy lindo realmente, ellos llegan a San Juan del Norte en Nicaragua, muy cerca de donde está el problema con Isla Calero, ¿verdad? Ya hoy pasó al olvido Great Town porque se sedimentó, etc. Hoffman viene con su esposa que se llamaba Emilia, Bonfrancius viene con su esposa que es una gran incógnita pero esta semana don Willy Covey ya me pasó una información, casi tenemos ya el nombre de la esposa de Bonfrancius y Carmiol venía viudo y con cuatro hijos, el mayor Julio tenía 23 años cuando pasaron, eran muchachos adolescentes digamos, que les tocó esto, esto es allá en la, esto es en la boca, este es el río Sarapiquí desembocando en el San Juan, les tocó subir desde San Juan del Norte corriente arriba para meterse en este punto en la Trinidad que es este punto exactamente recorrer el río Sarapiquí entonces hasta Muelle y atravesar las montañas para llegar hasta San José por un camino tremendo de montaños en diciembre una época de unos aguaceros espantosos, esa gente tuvo que hacer eso con la ilusión de encontrar un mejor lugar para forjar su nueva vida, gente muy tenaz y esto fue lo que encontró una pequeña ciudad anodina muy aldeana así era esa San José donde no había mucho que hacer como no había partidos de Zapriza y La Liga todavía la gente se divertía en la gallera donde todo el mundo coincidía desde ricos hasta pobres unos bailes puntuosos un par de veces al año en el Palacio Nacional este era el Palacio Nacional donde está el Banco Central actualmente construido inicialmente empezó a ser lo fonchamie alemán y lo terminó curse la catedral muy rústica y la casa de Don Juanito ahí en la avenida segunda muy cerca del parque central un poco para dar el contexto y así era Paez un venezolano fue el que hizo estos dibujos ilustrativos de esa época ahora ven que interesante no hay un censo no hay un censo de los extranjeros de esa época sino hasta 10 años después en 1864 pero vean ustedes muy claramente cuando uno junta ingleses escoceses irlandeses llegan apenas a 79 alemanes había 164 o sea la colonia extranjera más grande que teníamos era de alemanes eso está muy muy claro algunos muy prominentes lamentablemente tampoco hay fotos de este gran hombre que fue Francisco Curse aquí está la firma nada más que lo que he logrado rescatar el archivo nacional fue el que hizo el hospital San Juan de Dios la fábrica nacional de licores el palacio nacional del cual ya les hablé la fachada de la iglesia del Carmen Heredia la parroquia de Heredia una serie y una gran cantidad de obras de infraestructura de puentes un tipo extraordinario la primera cañería de San José la planeó junto con Nane en fin destacó mucho curso en ingeniería Streber ya les dije en derecho fundador de la oficina de estadística Luis von Chamier medio emparentado con los Romoser trabajaba en agrimensura Juan Barth primer director de la Casa de la Moneda y Guillermo Wittin aquí está con las condecoraciones porque Wittin después se convirtió en el edecán de Don Juanito Mora y se casó con una hija de Don Juan Mora Fernández estuvo un vínculo muy cercano con gente de la del mundo político digamos otros más Guillermo Nane Otto von Schottel los hermanos Adolfo Juan Kenner en comercio todos ellos Don Francisco Romoser Gustavo Frelich en hotelería Franz Ellendorf en medicina Juan Brown en farmacia además profesor de lenguas en la Universidad de Santo Tomás es decir noten que eran 164 alemanes pero más que la cuestión cuantitativa era gente que dejó una impronta muy importante en todo nuestro sistema yo diría que posiblemente judicial educativo etc hay una huella alemana perdurable que posiblemente los que son especialistas en determinados campos las pueden identificar todavía hoy en el aparato estatal sin embargo como todo vean ustedes lo que decíamos viajar a Wagner Chessler no se lo leo leen ustedes porque está con el programa vean que los criterios eran bastante contradictorios dice que era había una mezcolanza de todo caracteres no muy positivos ahora bien véase que cuando llegan Hoffman, Bonfrancius y Carniol se está viviendo lo que se podría llamar el diseño de la paz morista don Juanito había subido al poder en el 49 gran bonanza económica debida al café grandes avances ya lo dije en educación e infraestructura se construyó la universidad de Santo Tomás etc y además don Juanito fue muy hábil porque le quitó el poder a mi pariente el general Quirós era primo segundo de mi abuelo Quirós el que dominaba los cuarteles entonces por consejo del general Flores ecuatoriano decidió crear el cuartel de artillería partir el poder en dos debilitar a Quirós y de esa manera logró bueno todavía después trataron de darle un golpe de estado pero él lo pudo lo pudo sofocar ahora lo que quiero decir es que las punas lógicamente que no se dían las facciones de la oligarquía por diferentes tipos de intereses económicos políticos y los alemanes se fueron alineando de una forma u otra con uno u otro de los bandos y muchos yo pienso la mayoría mantuvieron una posición neutral o de muy bajo perfil pero a nosotros bueno aquí lo que más nos interesa voy a volver a esas cosas posteriormente es ver un poco qué hicieron Hoffman Bonfrancius y Carmiol en primer lugar vean lo que tenían o sea venían ellos venían de una provincia que se llama Pomerania donde yo nunca he estado pero bueno he visto muchas fotos es una zona de una gran planicia dice que la montaña más alta mide como 300 metros debe ser un ambiente muy monótono entonces imagínense llegar a encontrarse estas barbaridades verdad de esta maravilla de la exuberancia del mundo tropical en todo sentido debe haber sido un deleite absoluto para ellos flora fauna aborbotones verdad ahora ellos no fueron nuestros primeros exploradores los primeros exploradores había sido un austríaco von Friedrichstahl que estuvo muy poco estuvo aquí siempre me hace bueno siempre no porque casi nunca hablo de este señor por cierto von Friedrichstahl tiene el mérito de que él fue el que compró para los fotógrafos y los pintores cuando esos recién habían salido los daguerrotipos y comenzaron a venderse en Nueva York él compró un daguerrotipo y fue el primero que tomó fotos en Yucatán de todas las construcciones mayas lo que nunca nadie había hecho y él murió relativamente joven y algo muy simpático es que vean que nombre más complicado y él descubrió el cas esa fruta tan rica de la cual hacemos el refresco el cas tiene un nombre tan simple C-A-S-C-A-S pero el nombre científico es Sidium Friedrichstallianum imagínense cosas las que hacen los científicos para complicarle en Nicaragua fue donde lo encontró lo encontró en Nicaragua así von Friedrichstall estuvo muy de pasadita von Varsivitz polaco estuvo también muy poco el que estuvo en Costa Rica por tiempo fue Oester danés estuvo dos años y fue muy amigo de don Francisco Mario Oriabuno que fue el vicepresidente de Don Juanito que murió de cólera en el 56 pero Oester ya había estado pero Oester era botánico especialmente aunque le gustaba algunos trabajó un poco con gusanos marinos era botánico de modo que ellos tenían todo todo el panorama despejado para hacer explorar todo lo que quisieran como decía yo en la carta de Von Essenbeck la idea era conseguir un puesto en la universidad y ya ejerciendo la universidad comenzar a hacer sus exploraciones pero esta universidad era una universidad donde se daban clases de derecho de religión no había ni siquiera de farmacia en ese tiempo menos de medicina y de ciencias naturales muchísimo menos entonces lo que tuvieron que hacer fue dedicarse a ejercer por su cuenta Hoffman estableció su farmacia que realmente era a la vez consultorio y botica y puso una venta de vinos para aprovechar los estantes la compra de la estantería y por sus intereses cívicos decide crear un periódico se funda este periódico que se llama el periódico alemán de Costa Rica ven que interesante los redactores eran Hoffman el principal redactor el segundo Streber su amigo y el otro Curse el ingeniero Curse ellos eran yo he estado investigando esto más a fondo aparentemente se publicó nada más un número aparentemente por todas las evidencias que tengo en el caso de Bonfrancius Bonfrancius tenía un problema de asma un padecimiento desde muy joven y cuando llega a Costa Rica decide irse y una vez para a la Juela allá se queda hasta finales de 1858 este anuncio ya es de cuando se viene perdón allá ejerce como médico de pueblo médico de pueblo le decían en esa época a médicos que eran pagados el salario era pagado por las municipalidades entonces era como un médico que daba servicio a la comunidad ya en el 59 se establece en San José y tiene aquí su botica en la calle de la universidad he estado siguiendo las fiestas Bonfrancius vivió por lo menos en tres lugares y su última casa fue esta esta casa es donde hoy está el museo nacional esta es la casa de Don Mauro Fernández después Bonfrancio le vendió la casa a otro alemán a Pedro Ritz un médico y Ritz se la vendió a Don Mauro Fernández y tiempo después ahí se construyó el museo nacional así que aquí puede verse la tapia esta es prácticamente la misma que vemos hoy el castillo azul está de este lado sí exacto 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 ahora que pasó con Carmiol Carmiol cuando llegó se fue a vivir a Lepanto se casa y enviuda se enviuda por segunda vez el pobre no era muy muy afortunado hasta que se casa en San José con Buña Paula Flores García y pone la panadería alemana que quedaba ahí en la avenida segunda por la antigua cañada para los que bueno para los extranjeros no lógicamente no se podrán ubicar fácilmente se dedica también a trabajar en bienes raíces tiene una máquina para lavar ropa recolecta piezas arqueológicas y organismos plantas animales se dedica a vender plantas y semillas a importar y a vender y después pone un restaurante en su casa definitiva que fue ahí por el cine de la california donde está la mamografía la california ese sector todo eso fue de don Julián Carbiol en una época en que ya estuvo económicamente más solvente ahora ellos de nuevo se dedicaron a recolectar y recolectar primero enviaban todos sus especímenes a los museos de zoología y de botánica en Berlín especialmente con Wilhelm Peters y Jean-Louis Cavani con aves y este con mamíferos y luego con el Ednisonian en Washington con Spencer Berg yo tuve la oportunidad de estar en Ednisonian el año pasado para la escritura de mi libro pude ver muchos de los especímenes y de los bancos de datos donde está lo que ellos remitieron allá muy rápidamente estos son algunos de los organismos que fueron dedicados a ellos el oso perezoso de dos dedos coloepus Hoffmani dedicado a Hoffman Melanerpes Hoffmani Zingonium Hoffmani San Rafael que le han cambiado el nombre ya se me olvidó porque le han cambiado el nombre como tres veces pero bueno no tiene mayor importancia en este momento de Francius Semnornis Francius el que le dice Franci el cabezón Cocora Teroglosos me perdí no es de los Teroglosos bueno Franci de don Julián Carmiol sobre todo el video Carmioli que es una reinita ese es el tipo el espécimen original que lo pude fotografiar allá en el Smithsonian y bien ellos estaban muy a gusto vinieron el sueño de ellos de explorar Costa Rica como naturalistas jamás iban a imaginar que se cernía en el horizonte una guerra contra un poder como era el poder encarnado en este individuo William Walker cuya firma también me encontré en el archivo nacional algunos documentos aquí es el cuartel de Walker en Granada aquí reunido con algunos de sus cófrades aquí él organizando sus fuerzas en Granada poco antes de los combates y es en marzo el primero de marzo que ya don Juanito se percata de que ya es inevitable la guerra y es cuando lanza la segunda proclama esta famosa que dice a las armas ha llegado el momento que se anunció eso es en la mañana del primero de marzo ese día en la tarde recibe esta carta una carta muy simbólica es una carta de dos pliegos pero como el papel se pasa entonces allí en el reverso quedan unas poquitas firmas en mi libro yo lo que hice fue empatarlas ponerlas aquí para que quedaran todos juntos y tenerlo en una sola vista es muy simbólico porque bien uno podría decir los alemanes que igual que los demás los ingleses no hicieron lo mismo ni los franceses bueno uno puede entenderlo porque para los alemanes esta era su tierra de promisión o sea se han venido con sus familias huyendo de la catástrofe de allá y enfrentarse a una situación en la cual se ponía en riesgo el bienestar de ellos y de sus familias aquí hay algo muy curioso no me voy a meter aquí en detalles don Juanito responde a esa carta a Guillermo Nane y a Horacio Luzchaunin porque eran los que encabezaban esto pero realmente ya hice un análisis de las letras y esa carta fue redactada por don Juan Brown o por Franz Ellingor las letras se parecen mucho en mi libro ya eso lo discuto ya con un experto del archivo nacional ya vimos los detalles y bueno más allá de quien la redactara lo importante es el ofrecimiento y es imposible leerla ahí pero vean ustedes si está muy pequeñito para los de atrás dice ahí los abajo firmados alemanes se aprovechan de la ocasión para manifestar a vuestra excelencia sus simpatías y deseos de cooperar para Costa Rica en la guerra actual contra los filibusteros si vuestra excelencia nos haya útiles en alguna cosa disponga a vuestra excelencia con franqueza y confianza de sus atentos servidores el mismo 1 de marzo en la tarde y si se habla de franqueza y de don Juanito Mora que son casi sinónimos don Juanito no solamente les dijo que sí ah perdón antes de eso aquí están las cartas los resalto un poquito más no solamente está Hoffman sino que está ahí Julián Carmiol y su hijo Julio que repito en ese momento tenía unos 24 años Bonfrancio no está porque vivían a la juela estos fueron los de San José y hay algunos otros que posiblemente no estaban porque puede que no estuvieran de acuerdo con participar pero lo importante de eso es que eso es muy interesante eso fue el 1 de marzo la víspera que fue 28 29 de febrero fue un año bisiesto ese ya don Juanito había nombrado a Hoffman cirujano mayor del ejército expedicionario eso denota una confianza absoluta poner toda la seguridad de la salud de nuestras tropas de manos de un extranjero quien lo va a hacer lo hizo porque tiene una confianza plena y me encontré un testimonio de don Chico Rojos en el cual dice que el médico le llama así el médico A1 o sea de lo mejor el mejor en ese momento será Carl Hoffman entonces con mayor razón don Juanito le encargó esa responsabilidad en el equipo de Hoffman hubo varios otros costarricenses Cruz Alvarado Velázquez Andrés Sánchez Llorente Fermín Mesa Bellana que era guatemalteco realmente Manuel María Esquivel que no participaba mayormente Francisco Bustos era nicaragüense y un ayudante que fue Carlos Francisco Moya ese fue el equipo médico que le hizo frente a la lucha nuestras tropas partieron este es un dibujo que me prestó el querido amigo Carlos Aguilar no sé si han tenido oportunidad de ir a la escuela recientemente pero hay un mural extraordinario que Carlos pintó en la plaza Juan Santa María ojalá que puedan ir a ver ese mural inmenso por cierto ahí está Hoffman ahí lo recuperó en una de las de las imágenes junto con los personajes más importantes de la gesta ¿verdad? en la batalla de Santa Rosa del 20 de marzo realmente Hoffman no participa el que va es Don Cruz Alvarado sin embargo esa batalla ocurre fue un jueves santo fue el jueves 20 de marzo fue jueves santo por la tarde entonces con las deficiencias que había de movilidad de transporte Don Juanito no se enteró sino hasta la madrugada Don Juanito estaba en Liberia había luna llena por cierto ese día ya lo comprobé y en esa luna liberiana Don Jesús Bonilla le cantó luna liberiana y esa canción es sublime ¿verdad? con esa luna liberiana Don Juanito se entera a las 2 y 30 de la mañana de la victoria prepara dos o tres cartas pero en una dice que Hoffman se vaya para Santa Rosa ayudarle a Don Cruz Alvarado así que el papel de Hoffman ahí es muy importante después jurando a los heridos no voy a meterme mucho en detalle nuestras tropas avanzan hacia Nicaragua el 7 de abril hay una escaramuza en la Virgen y ahí es donde Hoffman tiene que hacer la primera amputación ya lo he dicho en otras charlas que he consultado con médicos en esa época y ya también eso está clarísimo no había anestésicos gracias no había anestésicos lo que hacían era meterle una botella de guaro para atontarle a la persona y las operaciones dicen los doctores que las articulaciones la hacían con serrucho o con haches y para cauterizar usaban aceite hirviendo para que la persona no se desaminar yo he visto datos de la guerra civil de los Estados Unidos del número de muertes y la mayor parte fue por infecciones no fue tanto los caídos sino por infecciones por las deficiencias de higiene que había y lo mismo evidentemente iba a suceder ahí pero se los digo para que lo tengan en mente porque después en Rivas hubo que hacer varias amputaciones en el famoso hospital de Sánchez eso fue el 7 el 11 es la famosa batalla de Rivas no me voy a detener porque sobre esto ya en otras charlas se ha ahondado bastante pero aquí hay una cosa importante Hoffman cura pero también dispara Hoffman tenía una puntería extraordinaria bueno además él cazaba aves y mamíferos para sus colecciones y hay testimonio de que se le vio disparando como un soldado exponiendo su vida en el combate este es el hospital todavía está hoy donde estuvo el hospital de sangre esta foto se la debo a Raúl Arias amigo no pudo venir aquí estaba el hospital de sangre muy cerca del mesón de guerra aquí es donde se desarrolló el grueso del combate aquí a dos cuadras en esta esquina aquí está estaba ese hospital de sangre donde Hoffman atendió a esa gente y miren ustedes 7 amputaciones hubo que hacer ahí con esas condiciones de que les hablé antes en condiciones tan difíciles esto es un dibujo de un hospital filibustero en Granada miren ustedes una casa común y corriente con unas tijeretas con unos baúles con las medicinas así era de rústico ¿verdad? ¿y sobrevivieron esos 7? unos no hay datos no hay datos de todos eso sí hay algo muy interesante como buen científico que era Hoffman el testimonio ese documento que él preparó ahí está la lista completita con el nombre de la persona de qué parte del país venía cuál era su posición en el ejército dónde estaba la herida y cuál era la gravedad de la herida un nivel de detalle extraordinario ¿verdad? y dicen que es el documento realmente más confiable de toda la guerra ¿verdad? es verídico y preciso y esto dijo Pedro Barillén que era un francés que habían traído como general para los combates vean ustedes como habla del ejército pero ojo el acierto en los inteligentes cuidados prodigados a nuestros numerosos heridos por el cirujano en jefe Carlos Hoffman aquí hay algo muy interesante en un momento lógicamente que Hoffman y el equipo no dan nada hay que pedirle a los médicos entonces el secretario Adolf Marí que lamentablemente murió de cólera días después solicita que envíe uno o dos médicos se ha dicho en los libros de historia que mandan a Bruno Carranza que después fue presidente por cierto y a Bonfrancius pero ahora con la documentación ya puedo sustentar que Bonfrancius nunca estuvo en Rivas de hecho me encontré un documento en el que él cobra por los servicios prestados lógicamente a los heridos en Zarapiquí y Punta Arenas ya vamos a hablar de lo de Zarapiquí o sea yo creo que cuando él iba para Rivas ya estaban regresando muchos de los enfermos de cólera y los heridos a Punta Arenas y se quedó ahí entonces no tuvo necesidad de ir hasta Rivas de hecho una carta que él le manda Spencer Bird en el Sonia le dice esto le parece a usted que valga la pena enviar un recolector de aves a Guanacaste no conozco esa región por vista propia o sea si no conocía Guanacaste menos iba a conocer Rivas entonces realmente él nunca participó en Rivas ¿qué pasaba con don Julián Carmiol mientras tanto? don Julián tuvo una vida muy difícil vean que vino con cuatro hijos viudo enviudó otra vez miren el 11 de abril mientras la gente se estaba volando balazos en Rivas don Julián estaba lavando ropa aquí está en este anuncio que sale en el periódico con su máquina de vapor en la casa que está ahora en la Plaza de la Soledad esa es aquí aquí está este es un mapa de unos años después aquí está la Iglesia de la Soledad más o menos por aquí estaba la casa de don Manuel Celedón que fue el papá del naturalista José Cástulo Celedón a quien fue discípulo de Don Francio después entonces don Julián realmente no pudo participar en la guerra además había una restricción para la gente que tenía hijos se dio prioridad que fueran los solteros gente que en buena condición física etcétera y don Julián ya por edad y por no por falta de ganas era un hombre muy fuerte hay muchos testimonios de su tenacidad y su fortaleza como naturalista metiéndose en las montañas más tupidas del Caribe pero ya para ir a la guerra pues no ahora sí les decía que lo de Sarapiquí lo dejamos ahí un momentito ¿qué pasa con lo de Sarapiquí? vean que nuestras tropas iban por Guanacaste para llegar a enfrentar a bueno primero en Santa Rosa y luego persiguir a los filibusteros y enfrentarlos en Rivas pero don Juanito y su Estado Mayor estaban preocupados de que mientras eso sucedía pudiera ser que los filibusteros que tenían en Great Town una de sus bases pudieran incursionar por el Sarapiquí y llegar hasta San José entonces tomarnos por la retaguardia entonces se decidió mandar una tropa de de alajuelenses a pelear allá los colores rojo y negros son subliminales yo soy un dinista este entonces los alajuelenses conocían muy bien esa zona y efectivamente se mandó una tropa de unos 100 hombres con Florentino Alfaro y Rafael Orozco y vean la víspera el 10 de abril se libra el combate en el estero de Sardinal aquí está el monumento lamentablemente se ha ido perdiendo se ha ido cayendo se está haciendo un esfuerzo con la municipalidad de Sarapiquí por recuperar este este punto fue un combate muy corto pero fue muy importante porque fue la manera de repeler a los filibusteros y regresarlos hacia sus posiciones en el río San Juan y aquí sucede algo muy interesante y es que Florentino Alfaro lee y era en el brazo derecho el doctor Lucas Alvarado que es una cosa que también aclaré nunca se había dicho quien era ese médico ya logré clarificar con varios documentos que fue el doctor Lucas Alvarado Quesada de Cartago él recomendó que haya que amputarle el brazo José María Alfaro que había sido presidente de la república hermano de Florentino está muy preocupado porque le llega la noticia de que a su hermano le van a amputar el brazo y como eran de Arajuela se van a buscar a Bonfrancius para que ver si puede hacer algo se van a caballo lógicamente y llegan a la Virgen y Bonfrancius no solamente recomiendan no amputárselo sino que lo opera y le salva el brazo además el presidente en ejercicio Oriamuno dice que se organiza un hospital de sangre en Arajuela y le piden a Bonfrancius responsabilizarse de eso es decir Bonfrancius no participa en Rivas pero participa a posteriori con los heridos del combate de Sardinal y atendiendo los heridos en Arajuela posteriormente como todos sabemos en Rivas sobreviene el cólera y le toca a Hoffman hacerle frente a eso Hoffman y Cañas tengo documentación bien clara de que ellos dos coordinan el retorno de nuestras tropas aquí en San Juan del Sur aquí están nuestras tropas las están repartiendo en estos barcos y algunas que regresaron por tierra y regresando a San José ya el 12 de mayo Hoffman publicaba dos boletines por la prensa haciendo varias indicaciones no me voy a tener en detalles ya eso lo he hecho lo he presentado en otras pláticas aquí lo quise manifestar nada más en el sentido de que de que tuvo una participación protagónica Hoffman en ese aspecto él hace algunas advertencias da algunos consejos con base en sus experiencias es muy interesante el famoso Birchow dice eso no lo he podido localizar que en alguna de sus apreciaciones sobre cólera usó varios testimonios de Hoffman o sea hubo algo de correspondencia posiblemente entre Hoffman y Birchow lo interesante de todo esto es que bueno por razones epidemiológicas el cólera desapareció a mediados de julio pero Hoffman recomendaba una medicina que él preparó que le llamaban medicina anticolérica que era verter de 20 a 30 gotas de esencia tónica en coñac o en vino fino no en guarapos decía no en guaro barato peinado para atrás nada de eso yo he hablado con el doctor Leonardo Mata experto en esto evidentemente esto no va a matar al vacilo si ya el vacilo penetró en el cuerpo pero todavía hay posibilidades de si una persona lo consume porque si se ha visto y Leonardo hizo estudios en ese sentido en menos de un minuto algunos ácidos o el alcohol fino matan al vacilo entonces si la persona recién lo ha ingerido si actúa de manera preventiva en otra de las charlas que dime lo mostré porque era muy simpático había un anuncio que decía se ruega a la población no excederse con la medicina anticolérica seguro algunos se echaban y le decían a la mujer estoy curándome con colera llegaban bien bolos a la casa para prever así es prescripción médica ahora realmente Hoffman él enferma enferma de una enfermedad degenerativa que no está del todo clara aunque ya tengo el acta tengo el acta de defunción pero no es tan tan definitivo definitorio el diagnóstico pero el punto es que ya en la segunda campaña cuando se retoma la campaña ya él no pudo participar él se queda igual don Juanito ya don Juanito no fue a la segunda etapa de la campaña vean ustedes el deterioro de la firma de Hoffman esto fue cuando él firmó la carta comprometiéndose los alemanes a pelear por Costa Rica y estos son documentos posteriores y esto es ya en el testamento o sea los dedos a él se le habían ido entiezando ya no podía escribir ya no podía ejercer como médico entonces al no poder ejercer lógicamente ya no tenía ingresos y es y él pagó de su propio bolsillo los gastos durante la durante la toda la la tarea la faena en Riva fueron 2.700 pesos que era una cantidad de dinero inmensa ya ya si tengo el dato claro nunca se le pudo completar nunca se le pudo pagar por completo porque el estado quedó en quiebra después de la guerra entonces le hicieron unos pagarés etcétera pero don Juanito tomó una iniciativa sumamente loable que fue darle una pensión vitalicia de 50 pesos que era una cantidad de dinero muy muy importante a partir del 1 de marzo del 58 tristemente ojo 1 de marzo del 58 pero él se va deteriorando y ya en febrero del 59 entiende que está muy mal y decide irse para Punta Arenas a ver si con el calor de allá el clima favorable podía mejorar atraviesa las montas del aguacate tienen que atravesar el río Barranca en esa época no había puente había un andarivel una barcaza tienen que recorrer toda la zona de Chacarita la Angostura hasta llegar a establecerse ahí en el puerto lamentablemente lamentablemente en ese momento hay una epidemia de tifoidea ya tengo el dato exacto de la muerte de su esposa cuando me feche es un dato que lo busqué por años de años realmente ellos llegaron la esposa muere menos de una semana después de que ellos llegan a Punta Arenas fue algo tremendo porque ella era el único alivio de su sustento Emilia su esposa muere así de rápido él se deprime tremendamente y muere exactamente tres meses después Hoffman muere Emilia muere creo que fue el 10 ahora no lo recuerdo aquí de febrero y el 11 de mayo muere Hoffman con apenas 35 años de edad un hombre sumamente joven sumamente joven fue un final muy muy triste el de él y justamente como les digo él muere el 11 de mayo y tres días antes don Juanito había asumido la presidencia por tercera vez de hecho en el mismo periódico aquí está el periódico del día en que murió Hoffman y aquí se anuncia aquí está el mensaje cuando don Juanito asume la tercera su tercer periodo pero Hoffman estando ya enfermo y sabiéndose que ya no podía ya no iba a vivir más le envía una carta a don Juanito ya no podía escribir pero se la dicta a Rodolfo Cuel si no la pueden leerlo detrás lo leo rápidamente dice en mis últimos momentos y cuando la ley de la naturaleza me coloca en el preciso término del ser y de la nada he tenido la plausible noticia de que el pueblo de Costa Rica reconociendo la rectitud de sus principios su amor al orden y a la prosperidad de sus gobernados ha vuelto a proclamarlo por caudillo de sus destinos sigue con otras cosas y felicito también al pueblo costarricense por su acertado tino al elegir espontáneamente al que más conoce y siente sus latentes necesidades al que más voluntad tiene para labrar su felicidad al que más decidido se ha manifestado siempre por su cultura su grandeza y su gloria para después cerrar diciendo he puesto un pie ya en el borde del sepulcro pero procuro conciliar mis ideas para manifestar mis deseos quiera el cielo conservar la vida de su excelencia para la felicidad y grandeza de la joven en familia por impedimento de don Carlos o sea una carta sumamente emotiva de un hombre que estaba a punto de morir y quiso de esa manera despedirse de su amigo don Juanito Mora ese mismo año lamentablemente vean que fue en mayo que don Juanito asumió el 14 de agosto tres meses después le dañan el golpe de estado a don Juanito los generales Lorenzo Salazar y Máximo Blanco don Juanito se marcha hacia el exilio en el vapor Guatemala conducido por el capitán John Doe y ya desde ese momento es muy claro que se forman dos bandos entre los alemanes los antimoristas cuyo líder claro era Fernando Streber amigo de Hoffman y Guillermo Nane incondicional amigo y hasta socio de don Juanito en varios de sus empresas y sus negocios es muy interesante por ejemplo cuando se da el golpe de estado se clausura el periódico crónica de Costa Rica se reemplaza por la gaceta oficial de Costa Rica y se funda el periódico nueva era y estos son los redactores José María Castro Madrid Juan José Ulloa Rafael Ramírez Fernando Streber que firmaba sus artículos con un asterisco y Enrique Twight abuelo de Clodomiro Picado de Clorito Picado que firmaba con las siglas EP después después de un año de estar en el exilio don Juanito regresa el 17 de septiembre de 1860 con Cañas y José Joaquín Mora tratando de retomar el poder en ese momento el gobierno enterado de los planes manda un contingente de unos mil hombres jefeados por Máximo Blanco y nombran como cirujano mayor del ejército a Bonfrancius entonces algo muy paradójico entre esos dos alemanes que habían llegado era Hoffman muy promorista y el otro Bonfrancius al servicio del gobierno de Montialegre en fin son opiniones y criterios de cada uno el 28 de septiembre ocurre la batalla de la angostura la trinchera que había sido construida en ese paso tan estrecho que esa angostura cae sede y afortunadamente hay un testimonio muy valioso de Bonfrancius yo no sé por qué ese testimonio nadie lo había publicado o difundido yo lo encontré en el archivo nacional y lo publiqué recientemente en esta revista herencia de la universidad de Costa Rica esta revista hace un tiraje muy muy bajo pero posiblemente todavía se pueda conseguir publicé un artículo que se llama luctuoso septiembre el informe del doctor Alexander Bonfrancius sobre los sucesos de 1860 en Punta Arenas y si no yo tengo una versión completa en pdf de la revista a ver cómo separar esa separata se la mande a Eduardo para que Eduardo la circule y todos la podamos tener en internet una de las cosas más valiosas que recuperé fue que justamente Kurtz el ingeniero hizo un mapa que ahora lo mandé a redibujar con todos los detalles de algunas de las posiciones durante el combate etcétera y además da una idea de cómo era Punta Arenas en esa época ¿verdad? este es un documento sumamente valioso de Bonfrancius sin duda para mí un testimonio muy objetivo de él como médico él por supuesto que le dio trato humanitario a las víctimas de ambos lados como debe ser muy objetivo en los aspectos propiamente médicos valiosos datos de la alimentación de las medicinas de las armas etcétera y algo muy importante cuando uno lee a Don Manuel Arguello que escribió sobre los combates de la trinchera etcétera hasta un largo relato sobre la trinchera da la idea de que lo que pasó ahí fue no quisiera usar esa palabra porque es muy fuerte cuando hablamos de seres humanos pero que era como una carnicería o sea que realmente hubo una matanza tremenda pero realmente para las proporciones no fue tanto por supuesto que toda muerte es dolorosa y tiene impactos en toda familia pero para la magnitud de una batalla que bueno todas las batallas que duraron casi 15 días no fue bastante un área tan estrecha donde los encuentros eran muy la probabilidad de encuentros era muy muy alta entonces eso es muy interesante este informe es el primer informe con datos precisos exactos como científico que era él de cuantos hubo heridos y de muertos en uno y otro bando algo muy interesante de esto Eduardo y tiene que ver porque Eduardo es descendiente de Frutos Mora hijo de Don Juan Mora Fernández por lo que él relata aquí los que murieron en Angostura ahí estuvo Frutos Mora incluso él dice él dice que él fue a ver los muertos y no conocía ninguno el único que conocía era Frutos Mora y por lo visto todos están enterrados en la casa que era de Seferino Rivero un español esa casa está al norte en la cuadra norte donde sale la escuela de ella Orvina actualmente ahí deben estar los restos de esos nueve y ahí debe estar tu ancestro Frutos Mora después lo conversamos pero ahí te voy a ver algunos datillos de eso ahora es interesante porque en estos combates vean ustedes había alemanes que pelearon del lado de Mora Nani estuvo con una lancha cañonera ahí frente a Angostura estuvo Alberto Kohler que era ingeniero a cargo de un cañón él murió ahí en ese combate y estuvo Carlos Streber que era un artesano realmente o sea estuvieron peleando ahí Nani fue acusado de sedición y sentenciado a muerte lo llevaron a un tribunal militar irónicamente el procurador era Streber su compatriota le tocó tomar decisiones con respecto a su entonces eso revela esa polarización que se dio de manera inevitable ¿verdad? ahora en su informe Bonfrancius toma una posición claramente él habla de que los humoristas eran los facciosos dice que la causa del gobierno era una causa santa y esboza este comentario en cuanto a que claramente él se alinea con el gobierno ¿verdad? y aquí este comentario sí me parece un poco extraño o sea él habla de que los heridos él vio a los heridos de ambos bandos y él notaba una diferencia que los que han peleado por el lado del gobierno estaban alegres optimistas en cambio los otros estaban deprimidos porque habían hecho algo malo me parece una posición un poco o mucho maniqueísta hablando de los buenos y los malos y los que a los malos se sienten mal y los buenos se sienten bien pero en fin bueno esa es la opinión algo muy interesante este es el mapa original de Curse un trocito es que y este dato nadie nadie lo había relatado hasta ahora Bonfrancius aquí estaba el Panteón del Estero como cabe en esa época se hablaba de los miagmas ¿verdad? entonces supuestamente las enfermedades se transmitían por el aire por las emanaciones gaseosas etcétera entonces el cementerio de Punta Arenas no estaba en esta franja tan estrecha que es Punta Arenas sino que estaba del otro lado en el estero aquí está claramente donde dice Panteón y Bonfrancius hubo una queja decía que perdón Don Juanito y Cañas fueron fusilados el consejo de guerra fue este Máximo Blanco Florentino Alfaro el del brazo que le habían curado que era morista y después viró Pedro García Oreamuno Francisco María Iglesias y Francisco Montealegre este fue el tribunal el consejo de guerra que digo amañado porque para poder tomar una decisión sobre el fusilamiento de Don Juanito se necesitaba que la decisión la tomaran cinco generales y los únicos que tenían grado de general eran Máximo Blanco y Florentino Alfaro este era militar lo ascendieron a general en minutos y ellos dos eran civiles y se convirtieron en militares minutos también en ese sentido se violaron digamos los cánones que debieron respetarse el sitio donde fueron fusilados ellos esta foto la tomé hace dos semanas la víspera de las conmemoraciones del 30 de septiembre y en esta imagen que me prestó Carlos Aguilar y Don Fernando Jiménez Don Fernando es descendiente de Don Jacobo Bonifil cónsul de Francia que cubrió con la bandera de Francia el cuerpo de Don Juanito y el de Cañas dos días después y los transportó al otro lado al panteón pero lo interesante es que se ha hablado del panteón del estero con muy poco detalle Yvon Francius si fue al panteón del estero y dijo esto las sepulturas de los tres fusilados se encuentran en la parte más alta del panteón y señaladas con dos palos secos y una cruz ningún mal olor se percibe un comentario muy triste porque la queja era que había emanaciones y que eso podía causar problemas me devuelvo aquí un poquito porque yo creo que de nuevo que cada uno se forme su opinión curiosamente en este informe Bonfrancius que era tan meticuloso no menciona los nombres de los fusilados todos científicos los científicos son muy dados a los pormenores a los detalles yo creo que en ese informe es una hipótesis yo creo que alguien metió mano tenemos que pensar que realmente una de las cosas que el gobierno montealegrista decidió o decretó fue el olvido para Moray Cañas y el olvido empezaba por borrar sus nombres y ahí de ese informe nadie cualquiera de ustedes gente extranjera que lea ese informe dice los tres fusilados quienes eran los tres fusilados pero viendo los acontecimientos de esa época era inevitable en un documento histórico mencionarlos por sus nombres pero en fin bueno así actuó Bonfrancius ya les digo yo creo de hecho ese documento la letra no es de él yo conozco bien la letra Silvia más porque le tocaba traducir de toda esa letra chiquitinha galrapateada pero posiblemente sucedió eso yo nada más señalo eso que cada quien juzgue acerca de lo que cada uno hizo y espero con esto haberles dado un panorama sobre estos tres hombres que llegaron de un mismo Bergantín una noche de diciembre de 1854 sus vidas fueron bastante azarosas Bonfrancius permaneció en Costa Rica hasta 1868 o sea vivió 15 años con nosotros cuando su esposa murió casi de inmediato decidió regresar murió pocos años después en 1877 allá en Alemania Hoffman que como les dije murió muy joven y Don Julián que a la tercera la pegó a la tercera va la vencida porque se casó con Doña Paula tuvo un montón de hijos y hoy hay una carmiolada por todo Costa Rica hay carmiol por todo lado uno se los encuentra por todo lado entonces es bonito constatar que de esos alemanes que llegaron en esa época habrá ahí está la herencia de Don Julián de muchas maneras así que les agradezco mucho su atención cualquier pregunta que haya gracias aplausos Gracias.